El vestuario de Alejandra Durán y de Citral y Cesarret es cortesía de Sears porque Sears me entiende. Y con esta imagen transmitida en vivo desde el Cerro del Indio le muestro que es lo que esperamos respecto a la temperatura. Por lo pronto para esta tarde temperatura máxima de 13 grados centígrados. El pronóstico para los próximos días, bueno pues ya las temperaturas se irán componiendo. Temperatura para mitad de semana 16 grados centígrados como máximo. Temperatura mínima las primeras horas de este jueves de 4 grados centígrados. La velocidad del viento entre los 4 y los 6 kilómetros por hora para el día de mañana. Para el jueves esperamos un ligero repunte en la temperatura 18 grados centígrados como máximo. Temperatura mínima las primeras horas de este viernes de 4 grados centígrados. La velocidad del viento entre los 18 y los 20 kilómetros por hora para el viernes por la tarde. Continuamos con temperatura máxima de 18 grados centígrados. Temperatura mínima las primeras horas de este sábado de 6 grados centígrados. Temperaturas un poquito más agradables a las entidades a principios de semana. la velocidad de viento entre los 12 y los 14 kilómetros por hora y los dejamos para que disfrute de musiquita y el general. Gracias por ver el video.